Y bueno amigos, esto no parlante, seguimos aquí con Fortress Maximus, que obviamente yo les dije que tenemos que cambiar de locación porque es de tamaño bestial, estoy en otra locación del estudio de Lord Youwood, ¿verdad? Aquí no se escucha más eco, toda la cosa, y bueno, este es un modo base, yo le pongo así, no sé qué modo sea, pero saca, se ve muy bien ahí más o menos, básicamente es el robot con las manos arriba, y ya, aquí la única modificación que hay que hacer es, de la cabeza del robot hay que ponerla de esta manera, ¿verdad? Y va en, aquí hay un hueco, en este hueco, obviamente aquí hay que poner el robot, y se va a escuchar un sonido, ahora no se fui yo, ahí está. Entonces obviamente es aquí como se puede integrar cerebros y emisari, digo obviamente sin emisarios, además de puros cerebros aquí en la, en esta especie como de torreta, ¿verdad? Aquí, la cosa padre de esto es que, vamos a acercarnos un poquito, vamos a mover la cámara, vamos a ver, los cañones, obviamente pues pueden ir, ya sabemos que abajo o arriba, me gusta más así como para darle este aspecto como de... ¿saben qué se me imagina? Se parece Ciudad Macos cuando se convirtió en robot, a eso yo le siento, este, un gran parecido. Obviamente la figura así, como le estaba comentando, es muy muy pesada, aproximadamente 4 kilos, o sea, ya pesa los dedos, ya es legal, como que dice tenerlo. Aquí lo padre es que tiene rueditas, entonces se puede mover de esta manera, vamos a, vamos a alejarnos un poco. Ustedes no deberían de ver ese globito de Angry Birds, pero bueno, se mueve muy, para y aparte, aquí lo, lo, lo interesante de esta situación, ¿verdad? Es que, podemos añadirle figuras como los Titan Masters, ¿verdad? Aquí tenemos este, lo podemos poner aquí jugando. Este, este que a mí me encanta, digo, obviamente este es un gran, gran juguete, porque tiene mucho de esto, de compartimentos secretos, este, muchas secciones donde podemos poner nuestros muñecos. Este que vas a ver acá, este lo podemos poner, por ejemplo, aquí, ¿no? Obviamente que, pues aquí, en Misery, lo podemos poner aquí. En la figura hay varios postes, como uno que está por acá, donde podemos ponerlo, recordemos que las figuritas tienen unos hoyitos en la base, entonces podemos ponerlos por acá. Le caben 14, es compatible con 14 muñecos, entonces tenemos muchas, muchas opciones para divertirnos, ¿verdad? Tanto le caben estas figuras, porque recordemos que es una base Stupid Size, le caben ahí los Deluxes, por ejemplo, también los podemos poner por acá. ¿No? ¿Para qué estoy jugando? Bien. Vamos a moverlos para acá, muy bien. Ahora, también podemos poner los Voyager, aquí tenemos a Sentiment Prime, con toda su naranjosidad. Y cabe de esta manera muy bien. A mí me dejó muy, muy impactado, de hecho, personas que les hemos diseñado esta figura, se quedan impactados por el tamaño, la gran masa, en realidad es un gran, gran juguete. Este modo base bélica que yo le puse, por ejemplo, me agrada, me agrada bastante. Aquí también, pues tiene sus compartimentos chicaros, ¿verdad? Esta, la cubierta transparente la podemos desplegar así, y aquí tiene un... Les voy a mostrar más adelante, voy a sacarle fotografía para que lo vean. Tiene una basecita para poner a su robot, ¿verdad? Como lo estaba diciendo, es una gran, gran, gran figura. Ahora sí se pasaron mis amigos de Hasbro, ¿verdad? De hacer esta versión de la San Diego Comic Con, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a hacer un pequeño corte, bueno, yo voy a hacer un corte, ustedes lo van a ver seguido, donde vamos a mostrarlo en modo ciudad, en modo ciudad, para que ustedes lo puedan apreciar así como lo estoy apreciando. Yo, en realidad, si tienen esa oportunidad, háganse de esta figura, ustedes se preocuparán que cruce la mano. O sea, está increíble. Entonces, denme chance y ahorita vamos a darle la vuelta. Y bueno, amigos y paraparlantes, aquí ya tenemos el modo que es el modo ciudad. Yo sé que hay un tercer modo por ahí, un fanmade que alguien hizo favor de ponerle las piernas por acá, para que se viera como más tosco, pero este es el modo oficial que nos ofrece Hasbro para esta figura, para Fortress Máximus, igual, aquí podemos ver que, recordemos que en este modo es compatible con los líderes, con Blaster y con Power Master Optimus Prime, a partir de, a base de unos pequeños puertos, que se pueden poner acá para armarlo como si fuera una gran ciudad. Les comentaba que básicamente ese robot, como lo tenemos en modo, a mí dicen que me figura un portaaviones, lo abrimos de piernas, literal, y tenemos ya toda la masa distribuida para que se convierta en ciudad. Hay una, por ahí, una distribución, donde este muchacho, no recuerdo cómo es, pero... El chiste es que, por ejemplo, podemos subir las torres, y bueno... Por ejemplo, tenemos otro tipo de disposición para hacerlo ciudad, digo, recordemos que es una figura aparte de su masa, este, de gran tamaño, es muy, muy posable, Entonces, vamos a ponerlo, así, vamos a intentarlo ahora, vamos a ponerlo así, Bueno, en realidad no sé, ahora creo que estoy intentando aquí, En pleno video, Tenemos el modo ciudad, que igual, recordemos que, tiene capacidad para almacenar 14 Titan Masters, Muy padres, eh, 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 cuenta con unos puertos, lo estaba comentando, para, para poner a nuestros, eh, Power Master Leaders, Optimus Prime y Blaster, Y podemos abrir esto, lo volteamos de esta manera, y... Tenemos esa base de operaciones para, para el Titan Master, lo podemos poner aquí así, Pues, por ejemplo... Ahí sentadito, vamos a acercarnos, para que lo vean... Digo, obviamente que agarro el zoom, ¿verdad? Porque estaba haciéndole zoom a otra cosa... Veanlo nada más, ustedes incorporaron el, el shake, pero vean, eh, me sorprende la cantidad de detalles y de esculpido que tenga esta figura, Eh, podemos verlo así, como se ven sus tanques, en los lados, y ahorita voy a acomodar bien esos, pies, que salen ahí, Y, eh, wow, a mí realmente me ha dejado asombrado esta figura, Ya sea que ustedes adquieran la versión San Diego Comic Con, o la versión, eh, estándar, eh, Digo, aquí la San Diego Comic Con, pues tiene este decorado, eh, el pecho, de otro color, para que... Y tiene las estampas ya pegadas, lo cual nos ahorra un gran, gran trabajo, eh, Eh, pero cualquiera de estas dos opciones es muy buena, eh, no, no le veo así, que digan, Yo me equino más a la, a la normal que la San Diego, esta porque me la proporcionó, como lo vuelvo a decir, Nuestros amigos de Bikes and Toys Incorporated, eh, la cual les agradezco, eh, en el ano para hacerme esta gran figura, Y poder presentárselas a ustedes, ¿no? Que es, que es de un gran alto, de un valor coleccionable, ¿no? Recordemos que la caja de la San Diego Comic Con es de un alto valor coleccionable, como lo voy a repetir, Trae su póster, trae la espada, que es lo más importante que, pues, en las versiones estándares no traen, Afortunadamente algunas third parties ya están sacando sus espadas daicas y rifles y todo eso, pero, Pero bueno, si ya podemos tenerlo de un solo golpe, pues adelante, ¿no? Y digo, pueden verlas, es un gran, gran playset para jugar, a mí me hubiera gustado que me regalaran esto cuando tenía, Es que serán seis años, siete años, la verdad, y con toda esta, eh, yo le digo así como este revival de la línea de Transformers Que está teniendo con Titan Return, esta es una gran, gran pieza, Y ustedes, eh, disculparán la falta de ambiente y todo eso, pero realmente es, este, necesario trasladarnos hasta acá Para poder mostrarlo porque es, es enorme, ¿no? Es gigante Eh, recordemos que aquí tienen sus pistitas, entonces podemos poner acá, eh, los Seabree, acá los, los Titans Digo, obviamente, asegúralos con los postes porque, pues de plano son chiquitos y vayamos a mover todo esto y se va a dar en la torre, ¿no? Mmm, ¿qué más les iba a comentar? Pues bueno, recordemos que ya, afortunadamente, varios third parties están sacando cosas, podemos, podemos esperar en un futuro Próximamente el cañón que se encuentra en el costado, tenemos que encontrar más armas, rifles y todo eso, pero, Eso lo veremos con el tiempo, eh, bueno amigos y espalaborantes, yo me despido, y, Disfruten esta gran figura, eh, gracias a nuestros amigos de Bikes and Toys, si todavía no tienen la suya, Quieran en su página, les voy a dejar el link en la descripción del video, incluso también voy a aparecer una pleca Por aquí o por allá, por donde tengan que salir, este, y nos vemos en la siguiente ¿Chequen? Hasta luego ¡Gracias!